yo sabía que ese motor y tú tenían algo en común en que se lavan y siempre se ven igual yo no sé para qué tú te pones a echarle agua ese motor ahorita no prende ahí bien 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 de tuve la cola con el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo la voz porque tú 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 dices que no va 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 a aprender así cada vez que lo lava es un show es una tiradera es una loquera siempre cada vez que lo lava a verlo ahí y ahora para esta y este nuevo invento para que tú lo subiste y arriba para la goma para papá y cuando tú lo vayas en el celo lo que va a pasar pero que el que que el que el que el que el hígado es mío ay dios mío ay dios mío que no pero es increíble tú vas a tener que ayudarme a caigar no, eso pesa demasiado pero como que no no, yo no puedo ay dios mío yo calcule esto y nunca pesen eso pero un loda sal feo que hay ahí jajajaja bueno, bueno, bueno pero hay que que el 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 que venga alguien para 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 que me lo saquen a la pista bueno para que me ayuden porque yo no 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 voy a trabajar de mi amor hay que ir a comprar la cena ahorita pero qué boquita tiene tu nuevo quita es que lo que pasa cada vez que tú haces lo mismo eso es lo que pasa mira ay santo pero es increíble y tú sabiendo lo menos y cada vez que lave el motor le da una cosa al motor y aún así le echa agua jajaja yo no 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 sé cómo que yo estoy pensando que el que el que el que el que el que es hambre que yo pasaba de peta me 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 está trabajando ahora sí pues es que me da es por eso que dice el refrán el marco mío no piensa pero pero que ahora tú no pasas hambre no como no 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 va a aprender si me le desconectaron la la bujía y motor a permiso es tú mismo tú mismo echándole agua y hay santo mira que lo da sale se lo va a salir en dos días ese que no prende no 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 mi amor hay que ir a comprar la cena así que a pesar de ahí bueno